bienvenido una vez más a Caliente TV si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal a Tricuevas la ex mujer de Anuel AA le tira a Yailin la más viral ya que Yailin compró un vehículo Mercedes Benz 2023 y al parecer a Tricueva la compró primero aquí vemos que ella dice lo siguiente luego de publicar una fotografía al igual que Yailin la más viral o sea el mismo vehículo por aquí vemos que ella dice lo siguiente dios mío cómo es posible este suceso inspiración o sea que en poca palabra ella quiso decir que ella impidió a Yailin a comprar este Mercedes Benz pero dejemos los comentarios que ustedes opinan de este vídeo que van a ver en pantalla ¡Prende la mano! ¡Prende la mano! ¡Prende la mano!